Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Porque, atención, estas noticias que tenemos hoy, tenemos, amigos, que hablar de la revolución que se está produciendo dentro del ejército de Estados Unidos. Algunos generales, 124 generales, han dicho directamente que el señor Biden no está ni en condiciones físicas ni mentales de gobernar. Y, atención, lo que está pasando en Arizona, ese recuento del voto de las elecciones del 3 de noviembre. Todavía sigue todo esto, ¿se acuerdan? Que parecía que se había acabado con Toro sentado y el asalto al Capitolio. Pues todo esto sigue aquí, amigos, en los Estados Unidos de América. Déjame presentar primero a don José María Aguilar, de la Casa Aguilar. ¿Cómo está, don José María? Doctor, ¿cómo está? Estoy estupendamente, don Jesús Ángel. Y aprovechando lo que hice de la Casa Aguilar, tengo que saludar desde aquí a un seguidor suyo, muy acérrimo, diría yo, y muy fiel, que se llama Luis Aguilar, que es de Aguilar de la Frontera, de donde son también mis antepasados. Seguramente somos parientes. Y que me conoció a través de la televisión, lo operé de cataratas, y bueno, esta mañana le he dicho, le voy a hacer un saludo, y seguro que se alegrará, porque nos sigue habitualmente. Y hace como tiempo que no venía, pues también le ha alegrado mucho. El saludo a don Luis Aguilar, un fuerte abrazo, y que lógicamente nos sigue habiendo muchos años más. Y antes de seguir, quiero hacer una pregunta, José Antonio Vera, don José Antonio, usted que tenía problemas con ese piso que quería alquilar, usted que esos inquilinos le hacían la vida imposible, díganos cómo ha solucionado ese problema. Ya lo he alquilado, ya está perfectamente alquilado. Gracias a Renda, por el consejo que usted me dio, perfectamente ha funcionado. Y a partir de ahora se puede fumar un puro tranquilamente en casa, que no le molesta para nada. Bueno, sí, fumar no fumo ya hace mucho tiempo, pero si tuviera que fumármelo, me lo fumaría siempre cuando el doctor me diera permiso, eh, cuidado que... Yo fumo puro, o sea que... Así que... Bueno, bueno, pues... Pero lo tengo arreglado. Lo tiene arreglado, ¿no? Pues amigos, si ustedes tienen un piso que quieren alquilar, quieren quitarse de problemas, escuchen el siguiente mensaje, eh. Si quieres dormir tranquilo sin pensar que vas a cobrar el alquiler, estás pensando en arrendar tu vivienda, ya está habitada, pero tienes problemas de cobro, no tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino. Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a los que el equipo de profesionales de arrenda. Con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito. Atención, cojan boli y papel 900-120-121 o en la página web arrenda.es. Y vamos amigos a lo que toca, a lo que toca, atención, con esta noticia que dice que Arizona vuelve a contar más de 2 millones de votos 6 meses después del 3 de noviembre. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches Mabel, ¿cómo estás en Nueva York? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la Gran Manzana. Mabel, aquí ya en España y en el resto yo creo de Hispanoamérica, pues estamos un poco sorprendidos con que de nuevo se vuelvan a contar los votos de Arizona. No estaba ya todo cerrado estas elecciones del 3 de noviembre, además con ese asalto al Capitolio parecía ya que los globalistas, que los demócratas, que los medios de comunicación habían cerrado ya el tema de las elecciones dando la victoria lógicamente al señor Biden. Pero ahora el Senado de Arizona de nuevo se ha empeñado a que se vea si los resultados fueron los correctos. Así es, a pesar de que ya todo pareciera estar concluido y estamos en la era Biden-Harris, muchos de los senados en los estados que fueron prácticamente bisagra y que permitieron que se produjera un conflicto para esas elecciones del 3 de noviembre han decidido tratar de verificar qué fue lo que ocurrió. Y Arizona es uno de ellos, decidieron recontar más de 2 millones de votos que trajeron como consecuencia un informe que va a ser estudiado por el Senado. Y en el otro lado tenemos, por ejemplo, la auditoría masiva que se está haciendo en el condado de Maricopa, donde también se ha llevado a cabo una serie de acciones y llaman mucho la atención lo que ha hecho el Partido Demócrata para evitar que ese reconteo y esa auditoría se haga, negando inclusive hasta la entrega de los routers o de los password para poder revisar a través de una vía que se considera independiente, que es una empresa auditora que tiene el aval del Senado para que deje claro que hubo o no integridad en los resultados electorales. Y te cuento por qué. En la medida en que ha pasado todos los meses desde el 3 de noviembre, los ciudadanos norteamericanos han estado solicitando a los gobiernos tanto locales como estadales que le brinden garantías para las elecciones. Es decir, que lo que ocurrió el 3 de noviembre rompió la confianza que tienen los ciudadanos en el voto y en el sistema que está establecido para las leyes electorales en buena parte de los estados. Hay algunos gobernadores, como el gobernador Ron DeSantis del estado de la Florida, que ha tomado todas las precauciones para evitar que se produzca un fraude electoral en el estado de la Florida. Así también se ha hecho en el estado de Texas. Hubo unos intentos interesantes en Georgia, donde se aprobó una ley que hoy en día está siendo llevada a la corte por parte de los demócratas y de las grandes corporaciones que apoyan a los demócratas que están desarrollando la agenda globalista. Y en el caso de Arizona, pues en estos momentos está justamente la producción de un informe que va a ser discutido por el Senado. Se le ve nerviosos a los demócratas, pero los republicanos han dicho que van a llevar todo esto a las últimas consecuencias porque necesitan darle la seguridad al votante. Medivor, te quería hacer una pregunta. Si este recuento dice que los votos favorecían a Trump en vez de al señor Biden, ¿qué consecuencias legales esto tendría? ¿Supondría algún cambio, digamos, a la presidencia o no? ¿O simplemente sería casi una denuncia a la opinión pública y al recuento que hubo el 3 de noviembre? Todo va a depender de los niveles de evidencia que se logren hacer porque la Corte Suprema de Justicia se negó a tomar las acciones. De hecho, hubo un grupo de generales que han solicitado esta semana que se discute en la Corte, que no se niegue la posibilidad, porque si hubo un fraude electoral o si hubo un quiebre en el sistema electoral, debe restablecerse con el ánimo de mantener lo que es la República Constitucional. Porque de lo contrario, hemos dado un paso hacia atrás, es decir, que se va a perder la democracia. Hay algunos expertos que han señalado que es muy difícil que se revierta el resultado, es decir, que Joe Biden salga de la Casa Blanca, porque también tendría unos resultados nefastos. Pero ahí es donde está la discusión. Si se logra probar que hubo un cambio en los votos y hay evidencias suficientes, no sabemos si los jueces van a tener la fortaleza y la valentía de llevar a cabo una revisión y de tomar decisiones que cambien al jefe de Estado. En estos momentos muchos consideran que no es posible, pero hay otros que siguen impulsando porque están hablando de la sanidad de la democracia. Si realmente hubo un quiebre y se robaron las elecciones, pues hay que establecer responsabilidades. Y si no, cómo hacer para que no se produzca en un futuro cercano. Es decir, hay unas próximas elecciones en el año 2022 que son muy importantes porque allí representa la mayoría para el actual gobierno de Joe Biden o cambiar la mayoría para el partido republicano. Y obviamente si no se resuelven todos estos problemas que han generado muchas dudas y desconfianzas en el sistema, para las elecciones del 2024 puede haber muchísimos problemas. Meibor, te quería adelantar un poquito, pero quiero que me hables de esa rebelión, de esta noticia que dice rebelión en Estados Unidos. 124 generales y almirantes retirados desafían a Biden. El cuestionamiento a los resultados de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos había quedado como un capítulo cerrado tras la certificación e inauguración de la época de Joseph Biden como presidente. Tanto el fiscal general como la Corte Suprema desestimaron las denuncias de fraude presentadas por el expresidente Donald Trump. Pero un grupo de 124 generales y almirantes retirados ha decidido rebelarse el pasado martes contra el mandatario, cuestionando su elección, así como su capacidad física y mental para ejercer el cargo. Los exmilitares estadounidenses firmantes de una carta hecha pública desafían el resultado de las elecciones presidenciales del año pasado, señalando que el FBI y la Corte Suprema deben actuar con rapidez cuando surjan irregularidades electorales y no ignorarlas como se hizo en el 2020. El documento agrega que la República Constitucional se pierde sin elecciones justas y honestas que reflejan la voluntad del pueblo. La alerta de los firmantes va más allá del resultado electoral. Aseguran que se trata de un conflicto entre los seguidores del socialismo y el marxismo contra los defensores de la Constitución y la libertad. Nuestra nación está en grave peligro. Estamos en una lucha por nuestra supervivencia como República Constitucional como en ningún otro momento desde nuestra Fundación en 1776. Dejando a un lado el constitucionamiento a las elecciones, los exmilitares afirman que la actual Administración ha lanzado un asalto en toda regla a los derechos constitucionales de manera dictatorial, sin pasar por el Congreso, haciendo referencia a más de 50 órdenes ejecutivas firmadas de forma expedita por Joseph Biden para desmontar regulaciones establecidas durante la Administración anterior. Luego directamente también vuelvo a reiterar que este señor, el señor Biden, no está en condiciones ni físicas ni mentales y que el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas no puede estar en estas condiciones al lado del teléfono rojo. Un señor así, imaginemos que aprieta el botón rojo, que se lo vida las cosas, a lo mejor se cree que está pidiendo el TEI y está lanzando una bomba nuclear. ¿Esto cómo lo ves, Meibo? Sí, esa carta ha causado una gran preocupación porque refleja lo que está en el marco de las Fuerzas Armadas. Fue firmada por generales y almirantes, son de alto nivel y con un alto grado de credibilidad en las Fuerzas Armadas. Ellos plantean esto porque en los Estados Unidos se ha visto la aplicación de una agenda progresista de izquierda muy rápidamente. Y la gente está en descontento, no solamente por la transformación de la estructura del aparato norteamericano, de lo que es el sistema como tal capitalista y democrático, sino también el avance de personas y de ideologías que han llegado al poder y que están expandiendo las ideas socialistas en el Congreso, en la misma Corte, en los Senados y en las asambleas legislativas estadales. Y por supuesto que crea temor porque hay un avance significativo del socialismo a nivel internacional con este tipo de agendas progresistas. Y se nota, aquí se nota, no solamente en Nueva York, sino a lo largo y ancho de todo el país, a tales extremos que se han dividido la geografía entre los que son demócratas republicanos y los que son socialistas demócratas y los estados colorados y los estados azules. Esto no se había visto desde hace, prácticamente desde la fundación, tal cual como lo dicen los militares que firmaron esta carta y que ha sido muy discutida en los ámbitos académicos y también en el partido republicano. Hemos visto que hay voces que han salido a apoyar porque tienen temor ante lo que se está viendo y es que Estados Unidos pareciera estar caminando directamente al socialismo y al marxismo. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y feliz noche. Igualmente, cuídate mucho. Señor José María Aguilar, estamos un poco todavía sorprendidos, ¿no?, que de nuevo se haga un recuento de las elecciones en el estado de Arizona y además, sobre todo, que militares retirados, tanto generales como almirantes, de alta graduación, lógicamente, es la primera vez que pasa en Estados Unidos, pues hagan una carta abierta al señor Biden diciéndole que ni usted es presidente, le están diciendo a la cara, ni está en condiciones ni físicas ni mentales y que, sobre todo, esa forma de gobernar, de forma dictatorial, que solo está por medio y por decretos, parece un poco a Sánchez, ¿no?, decreto, decreto, decreto y no deja actuar al legislativo, ¿no? Claro, yo creo que los militares, este grupo de militares americanos, claro, el ejército en Estados Unidos tiene mucho poder y forma una especie también de lobby o de grupo de presión importantísima, ¿no?, y ahí son una auténtica autoridad respetada, ¿no?, la fuerza que tiene allí el ejército, que es un ejército en activo, un ejército que es garante de la paz en el mundo, o que, por lo menos, lo intenta, tiene una gran influencia en la política. Claro, después del escándalo de las elecciones, del recuento electoral que hubo, y la llegada de un presidente que, a todas luces... Le faltan luces. Claro, cuya salud no es buena, y que para estar en manos de esos políticos, más bien de izquierda, vamos a decirlo así, pues asusta, de luego da miedo, hay que tener en cuenta que es la patria de la democracia, digamos, la democracia moderna, de la libertad, y ahí, claro, el socialismo allí produce ampollas, y aquí ya nos hemos acostumbrado realmente, y el socialismo, el marxismo, y los populismos, el bolivarianismo, todo eso, tiene un pase, es decir, se acepta casi como una forma natural de hacer política, más o menos discutida, pero allí no, allí supongo que les dará, estarán espantados, ¿no?, la posibilidad de que un sistema, el sistema democrático por excelencia, por deficiencias en el sistema electoral, o por la llegada de políticos, a la presidencia, que no representan los valores tradicionales del capitalismo, liberalismo, la libertad, alcancen el poder y puedan cambiar el signo, ¿no?, la marcha de ese país, ¿no?, es natural que estén preocupados, ¿sí? ¿Ojos, Antonio? No, yo veo que, bueno, yo creo que no hay un... que el peligro no está en que pueda evolucionar hacia el socialismo, el marxismo de Estados Unidos, no hay menos con Biden, que es tan capitalista como en todos los demás, yo creo que el peligro que hay ahora en Estados Unidos y en otras partes del mundo es el del globalismo, que es otra cosa diferente, y lo que es tremendo es que el señor Biden, yo creo que es alguien que está muy dejado en manos de esas élites globalistas que hoy en día, pues conforman, por ejemplo, las grandes tecnológicas, las grandes instituciones a nivel global, que son las que deciden, ciertamente, y el señor Biden, me parece que desde ese punto de vista, porque Trump, por ejemplo, pues intentó echarle el pulso a determinadas instituciones y a determinadas empresas que mandan tanto como algunos estados, y el señor Biden yo creo que no está en esa disposición, sino en todo lo contrario, aparte de que efectivamente, luego el tema de sus salidas de tono, pues el día que dijo que Putin era un asesino, dice, oiga, pues este señor no está muy bien de la cabeza, y efectivamente no debe de estarlo, porque si no, no puedes decir semejantes cosas, ¿no? Porque ni es diplomático, ni es diplomático. Ahora, los militares, a mí me preocupará el día en que los que firmen un documento de este tipo sean militares en ejercicio, porque eso se hará preocupante. Cuando se está ya en una situación de retirado, pues bueno, esto nos ha pasado aquí y en otros sitios, la gente como que tiene más libertad para decir las cosas y las dice. Ahora, lo que no sabemos, o sí sabemos, porque ya también se han externalizado. El malestar en el ejército es total. El malestar existe. El día en que algunos militares en ejercicio se atrevan a decir algo parecido, de acuerdo con ese malestar que existe, pues entonces sí que será muy preocupante. Y bueno, hay que pensar que efectivamente en Estados Unidos las cosas no van muy bien y eso tendrá repercusión probablemente en el resto del mundo. De todas las que usted ha dicho dos cosas muy importantes. Esto es una avanzadilla de los almirantes y generales. Le están diciendo a su comandante en jefe, porque lógicamente todavía se deben al ejército, están retirados, pero se deben al ejército, que no está en disposición. El señor Biden, o sea, el señor Biden mañana mismo puede hacer cualquier locura, porque el hombre desgraciadamente no está bien. Se reían mucho la gente, ¿se acuerda del señor Boris Yeltsin? Que peligro tenía el señor Boris Yeltsin porque estaba borracho, pero claro, este señor, toda la gente está diciendo que está teniendo un problema senil, un problema de Alzheimer, de salud. Puede pasar o pueden utilizarle como quieran. Cualquier persona puede utilizarle como quiera, porque va a haber un momento que su atención con el exterior haya desaparecido. Sí, sí, no, completamente de acuerdo. En efecto, lo que ocurre es que si tiene ese problema de salud que parece que lo tiene, porque si no, no diría determinadas cosas, o estas escenas que hemos visto, pues cuando sube las escalerillas, oye, todo el mundo puede tropezar. Pero cuando tropezan muchas veces, continuadas, y cuando se produce eso y se produce lo otro, y hay manifestaciones de todo tipo sobre, efectivamente, sobre su situación, pues algo es que debe estar pasando. Lo que ocurre es que ahora mismo, por la legislación, por las leyes, por la constitución norteamericana, efectivamente, yo creo que ellos entienden que deben aguantar con Biden hasta que llegue el momento en que efectivamente se pueda hacer algo, se le pueda apartar por una razón de causa mayor, de fuerza mayor, y en ese momento, pues asumiera el poder la actual vicepresidenta. Que entonces ya estaríamos en un escenario diferente, porque sí, la actual vicepresidenta, yo creo que sí que se puede tener un calificativo más próximo a lo que son las posiciones socialdemócratas, que eso ya es mucho en Estados Unidos, hablar de socialdemócratas es como decir aquí que estás en las filas, efectivamente, del podemismo, del comunismo, es otra cosa diferente, ¿no? Y eso sí que sería un escenario completamente distinto. Ahora, Biden, usted lo ha dicho, está como está, y mañana efectivamente puede decidir que hay una intervención militar en cualquier otra parte y se produce sin más, pues porque ya sabemos que él, desde ese punto de vista, es una persona que tiene una tentación bastante grande a intervenir, ¿no?, en escenarios. Y con Trump no hubo ninguna sola intervención militar, no hubo ninguna sola intervención militar, y no estamos seguros de que con Biden esto siga siendo así, porque más bien pensamos que él está en disposición de meterse en líos. Y esto que le dijo a Putin, hombre, es que, caramba, ¿cómo le puedes decir eso a Putin, que eres un asesino? Es que, en fin, claro, lo que pasa es que Putin, que es un tipo que ya sabemos que más bien funciona de otra manera, pues le dijo, bueno, yo lo que le deseo a este señor es que se cuide la salud, ¿no?, porque, ¿qué le vas a decir, no? Claro, claro, es que, claro, la capacidad ejecutiva de un presidente de los Estados Unidos es brutal, mucho más que la de otros jefes de Estado. La salud física y mental de cualquier jefe de Estado es importante, pero, claro, la de un país que lidera el mundo y que tiene el ejército más potente y que, además, se ve involucrado en conflictos muy diferentes y cuya intervención siempre puede llegar a ser muy potente, muy importante, pues es lógico que exista esa preocupación y es posible que el señor Biden, si cae enfermo, si se acentúa o con algún pretexto de alguna enfermedad, lo jubilen o lo retiren de alguna manera, ¿no? Porque, si no, claro, en un ataque, yo no sé, o en un momento en que no esté fino o de senilidad o de trastorno mental, Putin pone su fuerza, porque es que un presidente de Estados Unidos... Si no está inhabilitado, le puede decirle. Claro, claro, el presidente de Estados Unidos, el poder es inmenso, ¿no?, y aunque, lógicamente, tenga a sus asesores y tendrá a sus médicos y todo eso, hombre, le podrán echar un poquito aloperidol en el whisky si se toma, si es que está un poco mal, pero, claro, no deja de ser un peligro, está claro. Pues, amigos, un peligro para la humanidad es el señor Biden en el estado físico que está en estos instantes. Vamos a la última noticia, porque esto, lógicamente, tenemos que hablar de lo que está pasando con nuestros hermanos colombianos. Atención, la revolución del siglo XXI, sintomático. Naciones Unidas apoya las protestas en Colombia. Hoy es Colombia, ayer fue Chile, en medio del movimiento subversivo Black Lives Matter en los Estados Unidos, con el apoyo entusiasta del presidente Joseph Biden. En Bogotá, las propuestas eran contra la reforma fiscal del presidente Iván Duque. En Chile, era contra la subida del transporte público en la capital, aunque hoy en día ya se nos ha olvidado de qué estamos hablando. Pero hay dos cuestiones que merece la pena reseñar. En esta nueva era de la revolución social, tan distinta a la que estábamos acostumbrados, sintomático es que Naciones Unidas apoye las protestas en Colombia. Colombia empieza a padecerse a Chile, se empieza protestando por la subida del autobús y se acaba pidiendo el fin de la violencia policial, de forma un tanto violenta. En medio se profanan iglesias. Atención a esto, amigos, que están profanando iglesias. Las nuevas revoluciones no tienen su origen en el comunismo, aunque este colabore, sino en el nuevo orden mundial. Y así, la ONU apoya las protestas en Colombia y se queja de los excesos policiales, mientras en los Estados Unidos, Joseph Biden y Kamala Harris aplauden la condena a cadena perpetua del policía que provocó la muerte de George Floyd y una oleada de protestas violentas y de impunidad en Norteamérica. Atención, amigos, a esta noticia de lo que está pasando. Vamos a hablar poquito, pero tenemos que hablar de lo que está pasando con Antonio en Colombia. Es un ataque más a la democracia en Hispanoamérica. Ha pasado en Chile, ahora tienen el peligro en Perú con el comunista que quiere estar allí. Y en Colombia, de nuevo, quieren dar una especie de golpe para cambiar a la derecha y poner un gobierno bolivariano de los seguidores de Puebla. Bueno, a Perú, que ha citado usted, acaba de llegar Pablo Iglesias, que ya ha habido algunas manifestaciones de personas en contra de, en fin, preguntándose qué ha venido a hacer este señor aquí. Decían, había comentarios que estaba preparando, había ido para preparar una especie de pucherazo a Perú. Yo creo que todo esto estaba escrito, y lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, porque todo esto nace del Foro de Sao Paulo y tiene su desarrollo en el Grupo de Puebla. Y lo que ahí se decía es que, señores, hay que tomar el poder como sea, y hay que aprovechar cualquier conato de protesta, por mínima que sea, para montar efectivamente una revuelta, y si es posible una revolución. Y eso se produjo en Chile, se produjo aquí en Cataluña, porque ya en Cataluña efectivamente salió la gente a la calle de una manera que no es normal, con esa violencia. Y esto se está produciendo en Colombia, se ha producido de alguna manera en Ecuador, en Perú, y se va a producir allí donde puede ocurrir. ¿Sabe dónde no se va a producir? En China. No se va a producir, en China por supuesto que no, en Corea tampoco, en Venezuela, fíjese que ahí sí que hay motivos, porque la gente, claro, de Venezuela la gente huye y se van a Colombia. Y en estos días, curiosamente, una cosa que se está demostrando es que muchas de las detenciones de venezolanos que han ido a montarla, a montarla en Colombia, y que probablemente pertenezcan o estén en conexión con el régimen del señor Maduro, que lo que quiere es extender la revolución por toda Latinoamérica, y que en eso, en esa sintonía, hay 100 partidos, y entre ellos, por ejemplo, Podemos. Y esto forma parte de lo mismo, y efectivamente, y también lo ha dicho usted, porque está en sintonía también de lo que se denomina la agenda globalista, que más bien parece que lo que se trata es de poner las cosas muy complicadas para que después puedan llegar unos, digamos, sublimes, muy bien dotados, iluminados, que van a decidir cómo vamos a arreglar todo este desmadre, y entonces nos van a dar la solución, y ya veremos cuál es la solución. Don José María. Sí, se está sin duda de movimientos subversivos de carácter reaccionario, están mirando al pasado, y sobre todo, constituye una reacción contra la democracia y la libertad, son movimientos que, es verdad que la democracia siempre parece que está en crisis, y siempre parece que está a punto de caer, aunque finalmente parece que es el régimen que mejor subsiste y el ideal, pero hay unas fuerzas antidemocráticas, clarísimas en el mundo, y partidos, y grupos, y países, donde estos movimientos reaccionarios quieren derribar gobiernos democráticos. Es verdad que también eso ocurre por la debilidad de la democracia, de los sistemas parlamentarios, del tipo que sean, en muchísimos países. La democracia es un sistema imperfecto que hay que reforzarlo, y hay que defenderlo, y hay que protegerlo, porque siempre está amenazado por parte de estas fuerzas subversivas, reaccionarias, que lo que pretenden es volver a sistemas de gobierno antiguos, generalmente de corte autoritario, dictatorial, y bueno, y ahí tenemos a Pablo Iglesias, que se debe creer el Che Guevara de Podemos, o no sé qué, y se dedicará a intentar. Ya sin Coleta, ya sin Coleta. Ya sin Coleta, bueno, ya sin Coleta tendrá menos peligro, supongo. A ver, sin Coleta ha perdido toda la fuerza, amigo, nuestro querido Pablo Iglesias, lo digo querido, entre comillas, lógicamente, y de forma sarcástica. Queremos saber la opinión de todos ustedes, y vamos a conectar con Verónica, para que nos dé los comentarios que ustedes han mandado al teléfono de WhatsApp. Adelante, Verónica. Muy buenas noches para ti, Jesús Ángel, y muy buenas noches para todos, así es. Hoy tengo bastantes mensajes, y casi todos, referente a la Coleta de Pablo Iglesias, y a su cambio de look, después de haber dejado, supuestamente, la política. Pero antes, quiero recordarles dónde se nos puede ver, y cómo pueden sintonizar con nosotros. Lo primero, nuestro número de WhatsApp, 669-728-673, para mantenerlos siempre informados, envían a ese número, Quiero Información, y allí les van a llegar todos los links y todas las noticias veraces, y reales. Nuestra página web, 24 horas a su disposición, distritotv.es, nuestro canal de Telegram, barra Distrito Televisión, Dailymotion, barra Distrito TV, y por supuesto también, Patreon y YouTube, donde siempre está la resistencia. Ahora sí, empezamos con los mensajes. Un trasplante de cerebro le hubiese, venido mejor que cortarse la coleta, Pablo Iglesias fuera de la política, y fuera su coleta. Vamos con otro mensaje. Pablo Iglesias ha dejado la política voluntariamente, y tiene que estar cuatro años cobrando 4.300 euros al mes, o algo así. Nadie lo ha despedido, cuando un trabajador se va voluntariamente, no cobra por despido. A los españoles les han tomado el pelo, y luego se va a la televisión del millonario catalán, y a cobrar de todos los sitios. Esto es increíble. Efectivamente, es increíble que los políticos nos saquen, que Hacienda nos saquea, amigos, que Hacienda nos esté robando el dinero abiertamente de nuestra cartera, con impuestos, con inspecciones, y todo esto es una vergüenza para luego pagar a este tipo de raco, a este tipo de raco que no quiere nada bueno para nosotros, pero claro, para pagar todo esto, tienen que saquearnos a nosotros, Verónica. Lo peor de todo es cuando lo hacen face to face, Jesús Ángel, ¿sabes? Cuando se sabe muy bien y te lo dicen en tu cara, y con todo y eso, se acepta. Vamos con otro mensaje. Me cuentan que el casoplón de Galapagar, no lo vende el ex Coletas, y ahora es ex Coletas. Allí vivirá su concubina madre de sus tres hijos, y la rata se va a Valdeagua con Lili, con la que lleva meses viviendo en un ático del barrio de Salamanca, no en un bajo interior en Vallecas. Pues no, claro, con ese sueldo que le pagamos todos los españoles, después que nos esquilmen a impuestos, pues así vive cualquiera, puede vivir como un majalajá, porque luego encima, ese es el dinero que sabemos que recibe. Ojo, el dinero que no sabemos que recibe, ¿cuánto será, Verónica? El dinero que sale del bolsillo de todos los españoles. Pero vamos con un mensaje más. Los jefes de gobierno bajo techo blindado, y los que los eligen, sacándoles las castañas del fuego y dando su vida, totalmente injusto en el mundo entero, es igual. Pues ahí está, Verónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y te deseamos, lógicamente, bueno, pues que sigas con esos comentarios tan acertados, y que la gente te siga mandando comentarios. Muchas gracias a ti, Jesús Ángel, y muy buenas noches a todos nuestros telespectadores, que se les quiere. Pues, amigos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, don José Antonio. ¿Don José Antonio o don José María? Es igual, yo acepto el trueque. Tantos pepes aquí, no nos vale. Es verdad. Yo suelo confundir el nombre de don José Antonio, así que, bueno, me merezco, me merezco. De vez en cuando hay que cambiar su nombre. Es verdad. ¿Sabes lo que ha pasado, don José Antonio? Que cuando yo digo don José Antonio, generalmente, José María dice presente. Y claro, entonces, pues me despizo un poco. Muchísimas gracias, don José María, muchísimas gracias. Y, amigos, a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado en este programa del Mundo al Rojo. Nos vamos, recordándole a todos ustedes que nosotros seguiremos luchando para sacar al marxismo de su madriguera. Recuerden, que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre Patria. Hasta pronto, amigos. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y, por último, podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!